Oigan, luego de que los rumores de que José José estaba secuestrado por su hija Sarita, no rumores, más bien lo dijeron los hijos de José José, lo dijo el asistente José José, Fernando Allende, quien esta semana tuvo al príncipe de la canción en su casa, nos dice la verdad. Yo solamente te puedo hablar de lo que sé, de lo que vi y de lo que vibré. Ellos son una familia muy hermosa y es la misma familia que he conocido por todos estos años, lo vi muy bien, muy contento, muy sonriente, la bebé hermosa, Sari y Sarita, pues ahí en familia, verlo feliz, elegante, bello como él es, con ese deseo de seguir adelante. Bueno, es su amigo y fue muy cauteloso, estuvo en su casa y lo que sí les puedo adelantar es que no he chupado. No, no creo que han chupado, ¿no? Claro que no, al menos José José pues no, ¿verdad? Oye, no, pero mira, también le preguntamos a Fernando Allende si conoce a la misteriosa mujer que fue captada hace unos días dándole un beso en la boca a José José momentos antes de subir a un automóvil. A ver qué nos dijo. No he visto esa foto. José siempre ha sido un ser, pues muy parecido a mí en el sentido de que somos muy cariñosos, somos muy querendones, nos gustan el apapacho, el beso, y más en este negocio, en que lo que tratamos de conquistar es justamente el cariño de las personas que nos siguen. Pues un abrazo y un beso, pero te repito, no puedo hablar de algo que desconozco, yo no he visto nada y yo los vi muy felices, muy contentos, muy en familia. Oye, ¿qué te pasa a este cuate? Ay, sí, la verdad. O sea, siempre sonriendo y demás, no quiero aflojar información, mi querida mujer. Ay, pues es su amigo. No está cuidando exactamente. Se la pasaron re bien. Sí, pues ahí en las fotos que compartió y sale su perrito también que está divino, que por cierto también se lo llevó ahí a Carolina del Norte, lo vi. Oye, pero qué besuqueador el príncipe. A ver, qué besuqueador el príncipe. Yo creo que es una fan. Yo también creo que es una fan. Y él no tuvo problema darle su besito así en la boca, ¿no? Pero sí se lo dio en la boca. A ver, es que sí. Sí, pero eso así, mira, como si, sí. O sea, no pasa nada. O sea, es un beso de importancia. Ay, pues es un... ¿Tú así le das beso a tus fans, Monica? A lo mejor es alguien muy allegado a la familia porque la otra persona, la otra mujer que sale en el video también lo abraza así como con... Se abrazan como con mucho gusto. Seguramente son personas cercanas, pero no que se asumen. Bueno, ya lo oyeron los fans de Alexia Olvida cuando le van a poner la boca. No pueden. Así no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada.